Hablemos de la Sotana Negra En la iglesia católica de rito latino, la sotana es negra para sacerdotes, diáconos y en ocasiones seminaristas. Mientras que para los obispos y algunos monseñores es morada. Para los cardenales es roja y para el papa blanca. Sin embargo, para uso habitual, los obispos y cardenales usan sotana negra, conservando solo algunas partes de ella, como los botones, bordes y el fajín del color que les corresponde. En algunos países de clima más cálido, la Conferencia Episcopal ha aprobado el uso de la sotana blanca, tanto para obispos y cardenales como para sacerdotes. Sabemos que en el año 428 en Roma no existía una vestidura clerical, pero que en la Galia algunos obispos ya la usaban. En el 572, el concilio de Braga ordenó que los clérigos de esa zona de la península ibérica vistan la túnica talar. Entre el siglo VI y el VIII, los testimonios escritos muestran que el color negro fue el que finalmente predominó, por una razón esencial. Se trata de un color muy solemne. El uso de la vestidura clerical se hizo obligatorio. Por eso el blanco se reservó para las funciones litúrgicas desde el principio y para la vida ordinaria. Conozcamos lo que es el alza cuellos. Se formó como prenda aparte, porque era mucho más fácil lavar la parte del cuello si esta era una prenda independiente.